Muy buenas tardes a todos los que se están conectando a este punto de prensa. Mi nombre es Dayana Muñoz, soy parte de la plataforma Chile Mejor Sin TLC y les quiero dar la bienvenida a todos a esta transmisión y punto de prensa por no al TPP, ya que como saben este martes 11 de octubre está programada la votación en el Senado del Tratado Transpacífico, al que todos los que estamos aquí nos oponemos. Así que en esta ocasión queremos reiterar el llamado a las autoridades a retirar el Tratado de Transmitación y también en esta ocasión queremos lanzar una nueva plataforma que ya está disponible online. Así que les doy a todos la bienvenida y también nos encontramos, también decir que nos encontramos con nuestros voceros Esteban Silva y Lucía Sepúlveda de Chile Mejor Sin TLC y también contamos con las participantes Patricia Núñez y Marcela Vera de la coordinadora No al TPP, quienes van a ser nuestras vocerías en este punto de prensa y con quienes vamos a partir en esta ocasión. Así que voy a empezar dándole la palabra a Lucía Sepúlveda y avisar también que voy a tomar el tiempo para que todos podamos hablar y podamos responder las preguntas de los invitados. Así que le doy la bienvenida a Lucía Sepúlveda. Adelante, Lucía. Hola, silenciada. Hola, muchas gracias a todos por estar acá con nosotros y a quienes se unen a la transmisión y de verdad que estamos concentrados en aprovechar cada minuto de las últimas horas que tenemos antes de la anunciada votación del día 11. Y en ese sentido hemos estado trabajando y buscando la forma de hacerlo para que cada persona en Chile, en donde quiera que esté, pueda hacer su contribución, su granito de arena, para que haya un terrible costo social y político, si es que efectivamente el gobierno no retira el TPP-11, el presidente Boris se hace el torno, no lo hace. En ese sentido, nosotros hemos convocado junto a la coordinadora Noal TPP-11, hemos convocado para lanzar también una iniciativa conjunta que es una aplicación informática para que cada uno pueda escribirle directamente al presidente Boris y decirle lo que opina al respecto. Hay un mensaje tipo, pero cada uno puede abrir lo que se le ocurra. que está alojado en nuestro sitio, pero se ingresa directamente a través de un vínculo que estamos poniendo en las redes y que ustedes van a conocer ampliamente, que está en la foto que se estaba desplegando para este punto de prensa, y consiste en que cada uno pueda elegir los senadores de su territorio, por ejemplo, y dirigirse a ellos para exigirles el retiro del... perdón, la votación en contra, durante la votación y en el caso de Boris, obviamente, pedir el retiro. De esta manera, entonces, esperamos, como lo decía, ocupar cada minuto, cada segundo de las horas que quedan para hacer un intenso seguimiento de qué pasa con Boris y qué pasa con las y los senadores de los territorios que habitamos. Por eso es que están acá también algunos territorios presentes, algunas organizaciones de sistemas que se interese, además de la coordinadora no al TPP, porque esperamos que en un esfuerzo unitario efectivamente se haga este clic. Es muy fácil solamente hacer el contacto que está marcado en la plataforma y allí van a poder comunicarse directamente con el presidente Boris a través de su correo, a través de su Twitter, a través de su Instagram y exigirle el retiro del TPP. Y en el caso de los senadores, bueno, agradecer a quienes se mantienen dignos, pese a todas las presiones y votan rechazos, el TPP votan no al TPP11, para no usar la palabra rechazo, y exigir a los otros senadores, sobre todo yo diría a los que se hacen llamar socialistas, a los que se hacen llamar progresistas, exigirles que su voto también sea no al TPP11 y por tanto cambiar su decisión de voto. Otras veces estos esfuerzos, cuando son masivos, logran revertir alguna voluntad. Recuerdo que Isabela Yender iba a votar a favor de la ley Monsanto y después del acoso virtual nos informó que cambiaba su posición. Entonces esperamos de alguna manera también algunos pequeños cambios, pero fundamentalmente que el presidente Boris entienda, que nos escuche finalmente, porque nunca, desde que es presidente, realmente su actitud ha cambiado respecto a los movimientos sociales. Entonces yo le cedería ahora la palabra a nuestro compañero, y le insisto entonces en que difundan ampliamente este vínculo a la aplicación informática, de manera que todos y todas, hasta el día 11, que los que podamos vamos a estar también en el Congreso, pero hasta el día 11 nos concentremos en este verdadero acoso virtual a el presidente Boris y a los senadores de la República, que tienen en sus manos una parte importante del destino de Chile y de nuestro futuro. Esteban. Bueno, buenos días a todas y a todos, a todas y a todos los, las compañeras y compañeros que somos parte de Chile Mejor Sin TLC, que formamos parte de la coordinadora NOVAL TPP11, en un esfuerzo unitario y amplio de organizaciones, de personas, de movimiento, para impedir que se perpetre finalmente un nuevo atentado contra la soberanía económica, productiva, medioambiental, laboral de nuestro país. Esta lucha contra el TPP11, que lleva ya más de siete años, pero tuvo un momento muy importante, como sabemos, en la revuelta social, y si no habían ratificado el TPP11, sencillamente es porque hubo una movilización de las organizaciones ciudadanas, sociales, los movimientos sociales, sindicales del pueblo chileno, y creo que esto es lo más relevante y por eso es tan importante que en las próximas horas nos dirijamos al presidente de la república, porque está en sus manos, solo en sus manos, evitarle al país más polaridad, está en sus manos, no ser coherente con sus propias propuestas antes de ser presidente de la república, está en sus manos evitarle al país ser coherente con su propia votación de rechazo al TPP cuando fue diputado, por tanto, la responsabilidad política que tiene el presidente de la república en escuchar a propósito de que él señala de que los problemas de la democracia se profundizan y se arreglan con más democracia, escuchar a las organizaciones del pueblo, a los movimientos sociales, nos parece que es fundamental. Y en segundo lugar, que las y los senadores escuchen también a las y los ciudadanos, porque el Senado es también una institución en crisis y el hecho de que no se haya aprobado una constitución, un proyecto de constitución que establecía el término del Senado, pero hubo más de cuatro millones y tanto de chilenas y chilenos que sí pensábamos en que hay que replantear instituciones muy de fondo de Chile, significa que el A y los senadores tienen que escuchar que aquí hay un clamor nacional y desde ese punto de vista pensamos que tenemos que dirigirnos a ellas y a ellos físicamente y a través de esta plataforma que se está planteando. De nosotras y de nosotros depende movilizarnos, de Gabriel Boric, presidente de Chile, depende escuchar y retirar el TPP11 del Senado y hacer que la política entre lo que se dice y lo que se hace tenga sentido y coherencia si se dice que se es progresista o se está por transformaciones antineoliberales en favor de los derechos económicos, sociales, del pueblo y de la naturaleza. Muchas gracias. Muchas gracias Esteban. Entonces ahora le damos la bienvenida y le damos también la palabra a la representante de la coordinadora no al TPP. Empezamos con Patricia, con Patricia Núñez, así que le damos la bienvenida y las escuchamos. Hola, hola a todos, todas. Patricia de Dos Verdes por acá. Bueno, yo estoy igual desde el día uno dando la pelea contra este tratado que la verdad es que viene a precarizarnos todos. Los que están acá todos sabemos bien qué es lo que pasa con esto, o sea, terrible que hayamos llegado a estas instancias y que no se tome en conciencia todo lo que ha pasado durante todo este momento y que más encima lo lancen en este tiempo, un tiempo en que las organizaciones están bastante alicaídas y que están bastante golpeadas con todo lo que ha sucedido con el tema del proceso constituyente. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es nada más que seguir empoderándose, levantando los territorios, educando, porque eso es lo que finalmente es lo que necesita más la gente, lo que necesitamos todos, todas, más educación, más empoderamiento, porque como sabemos todos nosotros que el saber es poder y en este caso se refleja bastante. En el caso de la semilla que es lo que a nosotros nos compete, nada ha cambiado, se hablan de las fake news, o sea, estamos aquí expuestos y muchas cosas no han dicho hasta que somos nosotros gente que iba por el rechazo de la constitución a estar en contra del TPP-11, se han levantado fake news para el otro lado más bien, y en el caso de la semilla, pucha, tenemos que pensar que no solamente esto es lo que nos está trayendo problemas, o sea, tenemos TPP-11 y a puertas de ser aprobados, sabiendo lo que va a pasar con UPOB-91, con la ley de sustentaciones vegetales y todo lo que eso lleva, pero aparte hay que tener en mente que el Ministerio de Agricultura también está levantando programas especiales para hacer catastro de guardadores de semillas, catastro de semillas, entonces es tremendamente grave, me tocó estar, me metí en una de las reuniones de la Universidad de Chile que ellos están siendo el programa este lo está pagando el Ministerio y a ellos se les hizo como parte de este programa en el que citaban a guardadores y guardadoras de semillas para hacer catastro y para hacer catastro de semillas y guardadores. la verdad es que yo no sé habían dos guardadores creo adentro y nos metimos más que nada a funar porque son instancias en que hay que hablar sobre TPP en este minuto y son instancias en que hay que decirle al gobierno que nosotros no queremos ser catastrados no queremos que las semillas sean catastradas porque es un momento muy peligroso para nosotras nosotros y nuestra soberanía alimentaria nosotros sabemos nosotros sabemos que si se llegan a llegar a hacer los catastros es ahí donde van a llegar las transnacionales en caso de que este TPP llegue a hacer lo que quieran hacer y la verdad es que yo creo que todos los que estamos acá no nos cabe en la cabeza cómo puede ser que nos hayan traicionado de esta manera este gobierno nuevo porque realmente es una verdadera traición Chile igualmente está movilizado tenemos una cantidad de chat ahí funcionando 17 me parece hasta el momento hay internacionales y de estudiantes y hay de Arica Punta Arena organizándose coordinadamente con las actividades y las acciones que proponemos y luego cada territorio va también proponiendo y disponiendo desde su tiempo y desde las formas de acciones que tiene cada lugar entonces la idea es que sigamos empujando sigamos informando y sigamos haciendo el trabajo desde todos los frontes en este minuto igual yo creo que es importante apretar a los senadores y sin duda alguna apretar a Boric nosotros ayer estuvimos afuera de la casa de Boric en una manifestación donde nos trasladamos con un atao donde está la soberanía nacional y los vecinos escuchando y pidiéndole también a ellos que si lo ven le digan que retire de TPP porque ya no quedan más instancias ya no quedan los esfuerzos que hemos hecho acá vemos muchas caras conocidas y como yo decía el otro día empezamos con el pelo negro y ya vamos con el pelo más encarnecido esperemos que esta cuestión como que se termine rápido y nos siga siendo como un déjà vu que cada cierto tiempo aparece ojalá logremos que el presidente tome conciencia porque cada día que pasa se pone más cuesta arriba al hecho de que él lo pueda retirar eso aguante no más aguante semilla aguante todos nosotros los corazones y templanza para todo lo que se viene gracias muchas gracias Patricia y nos quedamos ahora con Marcela Marcela Vera también de la coordinadora no al TPP así que le damos la bienvenida a la compañera y la escuchamos muchas gracias bueno lo primero que quiero decir es que somos representantes de la coordinadora no al TPP es una organización que se configuró a nivel nacional estamos desplegando todos los días diversas actividades básicamente para aumentar la intensidad respecto también de la escucha que tienen que hacer los parlamentarios y la presidencia respecto del retiro del tratado del congreso en este sentido entonces los invitamos también a poder mirar nuestra página web nosotros hicimos un esfuerzo muy flat de poder configurar esto rápidamente así que para que la puedan visitar ahí van a estar permanentemente puestas nuestras agendas también las imágenes que pueden ir acompañando también con los mismos twitter y se puede complementar perfectamente con la iniciativa que desarrolló chiles inteleseis de la cual también nosotros no hicimos parte respecto de la aplicación que podemos digamos difundir cierto y también hacer una una incidencia más efectiva sobre aquellos aquellas autoridades que hemos elegido porque también hay que restablecer aquello en la política es importante que nosotros podamos mandatar a las autoridades y no sean las autoridades quienes decían en función de otro tipo de intereses yo creo que eso es central respecto de esta discusión la participación tiene que verse reflejada en los aspectos de la economía también y por supuesto para restablecer la democracia no solo en los términos políticos sino que también en los ámbitos económicos entonces acá como pueden ver está nuestra agenda nosotros ustedes pueden mirar las actividades que se van realizando en los distintos territorios esto no está centralizado en Santiago nosotros estamos haciendo un esfuerzo bien grande porque se visibilice también lo que está ocurriendo en los territorios tienen imágenes también que trabajamos todos los días para que puedan ir tuiteándolas las pueden descargar y las acompañan dentro de sus twitter o dentro de sus mensajes y por supuesto también todas las actividades que se realizan se van también subiendo a esta plataforma de manera de que se muestren a través de los videos las distintas acciones que vamos desarrollando o que también otros van desarrollando como lo son también las charlas que está dando José Gabriel Palma u otros entonces en este sentido los invitamos a conocer ese trabajo y sobre todo y por último hacer cierto énfasis respecto de lo que tenemos ahora como proceso y con esto me tomo un minutito nomás porque se han dicho muchos argumentos pero hay un argumento que yo diría que es el central y que además se refleja en todos los demás que tiene que ver con la acción del Estado sobre la economía este tratado limita la acción del Estado sobre la economía y al limitarlo eso hace que el mercado ocupe todas las esferas de la sociedad pero también se haga con todas nuestras riquezas y por eso es tan peligroso este tratado porque finalmente lo que hace es asegurar la privatización que ha existido en nuestro país y permite que esa privatización se siga profundizando con privatización me estoy refiriendo que se privatizó el agua los minerales ¿verdad? quieren privatizar ahora el litio quieren privatizar ahora los hidrocarburos entonces este tratado lo que va a hacer es permitir que eso ocurra por eso nosotros estamos desplegando una campaña porque consideramos que va a verse afectada la posibilidad que tenga Chile para generar valor agregado para generar industria para proteger su producción agrícola para proteger las semillas y por supuesto de aquellos derechos laborales u otros es importante entonces que la gente dimensione lo que tenemos aquí porque lo que tenemos aquí es una especie de reforma neoliberal mucho más profunda pero ya con una sociedad mucho más desgastada con una economía en donde casi no resiste y por eso estamos cayendo en procesos recesivos entonces en este sentido llamamos a que cada cual haga lo que le corresponde hacer en este momento que es en efecto incidir sobre las autoridades que hoy día pueden retirar el tratado del congreso como es el caso del presidente de la república y también incidir sobre sus parlamentarios que son electos por la ciudadanía y que por tanto deben seguir los mandatos de la ciudadanía y sobre todo custodiar los intereses de la nación así que el llamado es a respetar la soberanía nacional y a ejercer el poder que todavía los ciudadanos tenemos respecto de los ámbitos económicos políticos sociales y culturales que podrían verse afectados con este tratado perfecto muchas gracias entonces a las vocerías de la coordinadora no al tpp y de la plataforma chile mejor sin tlc para los que están viendo a través de facebook dejamos ahí las dos páginas tanto de la coordinadora no al tpp coordinadora no al tpp.cl y también la lista negra que es mejor sin tlc slash mejor sin tlc.cl slash lista negra para que puedan entrar a estas páginas y también coordinarse para seguir estas acciones que nos decían para que finalmente se retire el tpp de trámite ahora siguiendo con el punto de prensa queremos invitar a nuestros compañeros de de los medios si tienen algunas preguntas para las vocerías y también a través del facebook si nos quieren hacer las preguntas también voy a voy a estar leyéndola y transmitiendo a nuestros a nuestros voceros así que abrimos ahí la palabra y los micrófonos para para los colegas que quieran hacer algunas preguntas hola buenas tardes muchas gracias por la invitación a este punto de prensa mi nombre es Crescia Ramírez y estoy representando en este momento a la Asociación Nacional de Medio Independiente y Comunitar para poder difundir esta información a través de esta cantidad de medios que nos organizamos para informar mejor quería hacerles dos consultas una es muy práctica como para entregar información respecto a cuál va a ser la convocatoria del día del día martes que es la votación en Valparaíso van a ver va a haber convocatoria allá va a haber en Santiago veo que acá hay personas de organizaciones como como RADA que está ahí ante MUCO si va a existir una coordinación para el día 11 en particular y en segundo la estrategia que se ha visto o que ha comunicado un poco el gobierno respecto al TPP es no ratificarlo en la última última instancia a no ser que tengan las aisladas negociadas ayer o antes de ayer perdón llegó la respuesta de Nueva Zelanda que sus aisladas al menos se va a demorar al menos algunos meses entonces quería saber cuál era la opinión más o menos un poco la conocemos pero para dejarla registrada de cuál es la la opinión tanto de la coordinadora no al TPP como de quién le mejor se interese respecto a estos documentos no vinculantes eso vamos en el mismo orden anterior Dayan sí sí ok bueno primero respecto de la convocatoria nosotros esperamos que ese día haya una jornada de acción en todos los territorios y quienes podamos desde la RM o los territorios más cercanos a Valparaíso nos hagamos presente allá estamos coordinados con organizaciones sociales de Valparaíso las que organizan y fundamentalmente ahora con el movimiento social constituyente en Valparaíso ellos están desplegando todos sus esfuerzos en las condiciones actuales también que son los que sabemos pero para poder contar también con comida y lo están planteando como un plantón un plantón de todo el día porque no sabemos la hora entonces desde probablemente desde las 10 de la mañana empieza el plantón hasta que termine hasta que termine la última votación que es que termina en el día ¿no? y para eso entonces se va a están ellos tratando de agenciarse el poder tener almuerzo allí mismo de manera que no nos movamos y que el acoso y la participación en este caso la incidencia sea directa este día esa es la disposición de nuestros compañeros y organizaciones amigas en Valparaíso a quienes agradecemos desde luego y que están en muchos son muy diversas pero con quienes hemos estado conversando es con el movimiento social constituyente de Valparaíso y respecto del punto de de la salida entre comillas que plantea el gobierno que son las cartas laterales nosotros ya lo hemos planteado muy directamente se lo dijimos a ellos también y a la canciller entregamos una carta al Ministerio de Relaciones Exteriores y al propio presidente diciendo que esas cartas son una estafa política o sea no 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 aluden a todos los problemas siguen siendo secretas no sabemos exactamente qué contienen pero contendrían solamente algo relativo a la resolución de controversias y son muchos los puntos entonces hablar solo de uno es tirar una pequeña mitigación pero no responde a a los impactos del TPP o 11 que son integrales y además nada segura claro se van a se van a negociar muchos meses pero el resultado de eso es absolutamente incierto de manera que tampoco y además pueden hacer lo que se llama el shopping de tratado o sea elegir a lo mejor firman la carta lateral pero después las empresas que no son los estados exigen demandar por otros capítulos firmados por Chile por tratados de bilaterales de libre comercio entre ambos porque todos los países han firmado este punto de resolución de controversias con Chile entonces esto es verdaderamente esos juegos artificiales no no tienen ninguna ninguna solidez y y además fíjate que con lo que está pasando ahora la palabra del gobierno queda totalmente en duda o sea ellos dicen no vamos a depositar la herramienta pero ¿quién nos va a asegurar eso cuando ante cualquier presión de los grupos económicos están cediendo rápidamente y lo lo estamos viendo en el proceso constituyente de manera que no esa no es no es la salida sí solamente un complemento porque a lo que ha dicho Lucía van a haber muchas actividades y esperamos ir confluyendo con todas las organizaciones acá está Carolina Espinosa de Unidad Social que nos dice nos recuerda que la Confusan las organizaciones de Unidad Social por ejemplo van a el día martes en Santiago van a están convocando a una manifestación y por lo tanto van a haber también organizaciones que están convocando y que vamos a confluir en Valparaíso en el frontis del Congreso y del Senado y otras también y en todo el país ¿no? eso es lo primero como complemento la segunda solamente plantear una cuestión respecto a las cartas adjuntas o conocidas como que son una estratagema desde nuestro punto de vista del gobierno a posteriori en una lógica más bien defensista la verdad y que no van a afectar lo insistimos lo hemos entregado al propio gobierno en la persona en una comunicación a la canciller Urrejola también se lo hemos planteado en una reunión que tuvimos con el subsecretario de relaciones económicas y comerciales José Miguel Aumán en el sentido que además les preguntamos y ellos hasta ese momento ¿no? nos insistieron en una cuestión que ha sido parte de todo este proceso que no nos podían entregar la información ¿no? porque la información de incluyendo de los contenidos de las cartas adjuntas ¿no? está restringida ¿no? al tema de un mecanismo de secreto o de confiabilidad todo ha sido así en la práctica pero queremos insistir en dos cuestiones la primera es que las cartas adjuntas o 6 letters no van a modificar lo esencial ni lo sustantivo y lo tenemos lo hemos desarrollado de manera responsable y analítica de el tratado de PP11 primero si hubiese sido de interés sobre el tema de arbitraje ¿no? en particular porque no toca los otros temas además y se requeriría un acuerdo del conjunto de los países suscriptores respecto de cartas equivalentes ¿no? si Chile hubiera tenido esa preocupación debió hacerlo durante la negociación y tampoco lo hizo otros países sí lo hicieron respecto de algunos otros temas por ejemplo Vietnam y otros entonces eso es lo primero con toda franqueza esta es una estrategia destinada al fracaso lamentablemente creo que está más bien puesta en una lógica de contentar a la coalición al sector de la coalición que es adverso y que tiene una opinión crítica de rechazo al TPP11 pero no va al tema fundamental y más bien viabilizar una posición pasiva a favor por parte del ejecutivo a favor del TPP11 dándole la razón a la mayoría que hoy día dirige la política económica y la política exterior de la coalición del gobierno del presidente Boric que es pro TPP11 que siempre ha sido pro TPP11 o sea no es nuevo las posiciones de algunas personeras y personeras que hoy día están en la coalición de gobierno en favor del TPP11 de manera tal de que lamentablemente pensamos que es una estratagema que más bien como bien señalaba Lucía una cierta estafa o engaño político más allá de las buenas intenciones que tengan algunos de los técnicos de los tecnócratas del gobierno respecto de esta materia y porque si no si finalmente hubiese un interés de observar temas de fondo que dañan la soberanía económica de Chile en tratados de libre comercio que ya están suscritos debería hacerse para revisar y renegociar esos tratados y no uno que no ha sido siquiera ratificado entonces mucho más simple está en manos del ejecutivo retirar y evitar todo todo esta larga cacofonía y comedia de equívoco que van desmedro del país y de los movimientos sociales y de las y los ciudadanos le damos la palabra a Marcela Vera también para que nos dé su opinión sobre las coordinaciones para el martes y también sobre sus comentarios sobre estas side letters que estamos esperando a ver que sucede muchas gracias Dayana si bueno lo primero que hay que enfatizar es que en efecto estamos organizando distintas actividades en todo el territorio nacional también tenemos un equipo trabajando en el territorio internacional y en este sentido igualmente vamos a marcar un fuerte énfasis sobre Valparaíso estamos organizando una rogativa muy temprano en la mañana para despertar digamos a la gran mayoría de parlamentarios que están en el Congreso respecto a estos temas vamos a ir generando también volanteos durante el día se van a sumar algunos músicos para que esto sea una manifestación también alegre recuperar ese elemento para nosotros es muy importante y también por supuesto vamos a ir generando pintura sobre lienzo la idea es que tengamos actividades todo el día en función de poder ir informando a la población pero también ir marcando ciertos puntos vamos a desarrollar también un punto de prensa que esperamos que pueda también ser conjunto con otros espacios como Chile sin TLC y vamos a ir generando entonces esta incidencia también a través de tuitazos porque entendemos que es parte de la manera en que la ciudadanía se comunica también con los parlamentarios en este sentido entonces los invitamos por supuesto a estar pendiente de las cuestiones que vayamos subiendo a la web vamos a ir haciendo a fichas también para que cada cual se pueda ir informando respecto del tema de side letters bueno hay una columna que en particular yo redacté y se publicó ayer en Radio Cooperativa que se llama ¿Por qué el TPP limitaría el desarrollo económico en Chile? y ahí explicamos digamos la postura que tenemos respecto de las side letters por si aquí alguien quiere profundizarlo esta es una estrategia que nace en el gobierno de Piñera no es una estrategia del gobierno del presidente Gabriel Boric y por tanto entendemos que es una continuidad de la aplicación digamos de este tratado en función de profundizar el neoliberalismo en Chile entendemos también que es muy difícil que la gran mayoría de los países acoja la única preocupación que al parecer tiene el gobierno respecto a este tratado que guarda relación con cómo se generarían estos tribunales de resolución de controversia si serían ad hoc o permanente para nosotros esa discusión es insuficiente y es insuficiente porque el planteamiento que estamos haciendo es que los tribunales tienen que ser nacionales porque es el único espacio en donde lograríamos cierto nivel de neutralidad para poder tomar decisiones pero el objetivo principal para nosotros no tiene que ver con la discusión de los tribunales sino que en efecto con las cláusulas que se establecen en los distintos capítulos del tratado como por ejemplo la cláusula que impide que el Estado pueda ejercer su acción sobre la economía esto quiere decir que el Estado no puede proveer de un único bien por ejemplo no puede desarrollar su acción monopólica por otro lado si el Estado quisiera tener una posición mayoritaria también podrían llevarlo a un tribunal y aunque tengamos el tribunal más favorable fallaría entonces en contra de Chile porque está puesto en la cláusula incluso un tribunal chileno tendría que fallar en contra producto de lo que se establece en los capítulos entonces en este sentido para ponerlo en simple un Estado no podría por ejemplo proveer de forma exclusiva un servicio social si nosotros queremos desmercantilizar los servicios sociales eso implica que el Estado tiene que ser el único proveedor de ese servicio social que además sea de buena calidad y que permita entonces a la población resolver su problemática ya sea de educación de salud de pensiones o de vivienda o de cualquier cosa otro ejemplo por ejemplo podría ser en torno a la vivienda que el Estado pueda entonces producir viviendas y entonces empieza a generar una situación monopólica respecto del mercado de la construcción entonces ahí las transnacionales nuevamente podrían saltar y decir no, el Estado no puede construir viviendas dignas porque entonces interfiere dentro de la competencia del mercado esas son las cláusulas que establece el tratado y por tanto las problemáticas que se quieren resolver con los side letters como expliqué no son suficientes porque aunque tengamos el tribunal más favorable a Chile va a tener que fallar en contra producto del contenido mismo del tratado y eso es lo que lamentablemente se ha ocultado para la gran mayoría de la población nosotros coincidimos con que en efecto esto se ha llevado digamos de forma muy secreta y eso hace que la población no pueda participar y eso atenta contra el programa de gobierno que digamos también obedece a un mandato popular ¿verdad? aportar por una autoridad y que la autoridad cumpla su programa de gobierno en donde decía explícitamente que entonces los tratados se iban a discutir de forma participativa con todos los sectores antes de que estos fuesen aprobados por tanto se está incumpliendo con varias de las cuestiones primero con nuestra soberanía nacional segundo con cualquier posibilidad de transformación que se quiera realizar ya sea a nivel económico social político cultural ya y por último también en definitiva esta estrategia que es súper débil porque ya sabemos que incluso países que son desarrollados no han podido implementarla digamos con el conjunto de los países sino que con solo cuatro países entonces en el mejor de los casos digamos tendríamos un escenario que debilitaría enormemente a nuestro país y por eso nosotros estamos marcando con tanto énfasis que este tratado se tiene que retirar oportunamente del Congreso para evitar mayor tensión política también sobre el mismo hecho pero también para dar la posibilidad de que en efecto se participe ciudadanamente y se pueden tomar decisiones económicas por parte de la ciudadanía que es un elemento fundamental Muchas gracias Marcela no sé si Patricia de Dos Verdes también quiere quiere responder parte de esta de estas preguntas si toma toma la palabra Solo decir que la movilización no termina el martes que tenemos que seguir con las movilizaciones y con con esta forma de apretar a los senadores al presidente mismo y a toda su institucionalidad entonces se van a seguir levantando acciones se van a seguir levantando actividades después del martes y hay que estar atentos para eso atentas para eso y participar entonces llamar a toda la gente a que por favor ya se desempolve levantémonos porque se nos viene para rato esto y tenemos que ojalá sea lo más corto posible y eso significa que nosotros podamos hacer que se retire de una vez por todas TPP11 pero para eso tenemos que ejercer presión y la gente la presión ciudadana es lo más importante en este minuto tenemos que ser bastante estratégicos inteligentes para ver por dónde y por qué frontis vamos a llegar y de qué manera vamos a llegar entonces aquí vamos a tener que ir de nuevo a hacer como todo lo que antiguamente se hizo es como un déjà vu ir a hablar con cada uno de los senadores hacerles cambiar su votación llevarlos a que ellos entiendan que esto no está bien y por otro lado hacer la presión política que corresponde al presidente de la república porque qué otra instancia más podemos alcanzar en este minuto y bueno y si llegan instancias que debieran de prepararse quizás algunas instancias internacionales también ya tener las listas y provistas para poder ejercerla así que eso muchas gracias muchas gracias Patricia no sé si hay más preguntas de parte de los medios y bueno por mientras también quisiera saludar a las organizaciones que nos acompañan especialmente al observatorio latinoamericano de conflictos ambientales que nos vio el host y nos dio un espacio ahí también en su Facebook desde donde estamos transmitiendo así que un saludo para Lolca pero también para la red de acción por los derechos ambientales y a la coalición basura cero que está aquí como representante Alejandra Parra en el Zoom también está con nosotros Andrea Vázquez de Calama de la coordinadora por la defensa del río Loa y Madre Tierra Eduardo Ramírez presidente de la asociación de consumidores de Valdivia Acobal Carolina Espinosa también que nos decían que también tienen preparado algo para mañana representando a unidad social Fabiola Videla que está por el comité ambiental comunal de Paine José Frías del comité de derechos humanos y ecológico de Quilfue Cecilia Bartolín de Antimaxia 2000 y también Esteban Maturana representando a la Concusam Chile así que los saludamos y si no hay más preguntas de los medios también queremos darles unos minutos a las organizaciones para que se puedan para que se puedan referir al no al TPP y a toda esta coordinación que se da ya en esta última parte de su tramitación en el Senado así que no sé si Alejandra si quiere si quiere darnos sus palabras vamos a ver si el host nos ayuda para que se vea en pantalla para que ella abra su cámara también así que le damos la palabra a Alejandra hola buenos días bueno desde la región de la Araucanía del Hualmapu también estamos desde el año 2016 movilizándonos en contra del TPP 11 es un tratado que viene desde el segundo gobierno de Michel Bachelet que pasó por ahí pasó por el gobierno de Piñera ahora está con Boric pensamos que con Boric esto ya se iba a resolver digamos en favor de la ciudadanía de nuestros derechos de los derechos de los pueblos de Chile pero lamentablemente sigue este tratado y sus promotores empecinados en que se ratifique no es lo que esperábamos cierto cuando votamos por Gabriel Boric cuando incluso hicimos campaña en la segunda vuelta por Gabriel Boric nos movilizamos la verdad bastante las organizaciones que no solemos vincularnos con los procesos eleccionarios pero esta vez lo hicimos y la verdad es que ha sido muy decepcionante el desempeño del presidente que al parecer ya no es presidente de nuestro país y nuestros votos no sé a dónde fueron a dar así es que bueno todavía tenemos la esperanza de que se tome una decisión de que el presidente se haga cargo de sus promesas de su programa de lo que él también afirmó mientras fue diputado cierto que se mostró en contra del TPP 11 votó en contra de este tratado en la cámara de diputados y esperamos que eso tenga un correlato ahora en su gobierno es súper absurdo que cuando tenía una posición de menor poder él hubiera votado en contra y ahora que es la persona en Chile que debería tener estar en la posición más fuerte para tomar decisiones sobre esto en función de la ciudadanía él esté dando un paso al costado y dejando que otros tomen las decisiones el plebiscito que se hizo cierto donde votamos casi un millón de personas en Chile demuestra que nadie quiere el TPP 11 los únicos que lo quieren son los grandes empresarios cierto los dueños de las transnacionales a nosotros nos traería solo perjuicio y una lápida a todas las demandas sociales que quedaron inconclusas en el proceso constituyente cierto y que necesitamos todavía terminar y retomar ese proceso redactar una nueva constitución que garantice nuestros derechos todo eso se va a ver truncado si se llega a aprobar el TPP 11 el martes en la Cámara del Senado así es que es urgente movilizarnos es urgente recordarle al gobierno sus compromisos preguntarles con quienes tienen sus compromisos en estos momentos si es con sus votantes o es con las grandes empresas y por supuesto también que el Senado paye cierto las senadoras y senadores que voten a favor de este tratado payen políticamente un costo importante si se llega a aprobar este tratado el martes esperemos que así no sea movilicémonos también para que así no sea así es muchas gracias Alejandra le damos la palabra también ahora a Andrea Vázquez como dijimos desde Calama que está por la coordinadora de la defensa del río Loa así que no sé si está ahí disponible pero le damos la palabra y escuchamos a la compañera Andrea hola buenas tardes gracias por la invitación decir que en Calama como territorio de sacrificio ambiental y toda la zona norte que tiene un fuerte componente de la mega minería extractivista este tratado que es un tratado criminal para nosotros profundiza los problemas ambientales socioambientales que tenemos en la zona ya que acá también tenemos grandes compañías transnacionales que están incluidas en sus países están incluidos en este tratado como es Canadá y con la pérdida de soberanía nosotros pensamos que va a dificultar mucho más la resistencia de los territorios respecto a proyectos que generan grandes impactos ambientales y que hoy día ya gozan con una amplia legislación de impunidad y que esto solamente va a profundizar las zonas de sacrificio y por tanto estamos conscientes de lo nefasto que es también señalar el rechazo absoluto de la postura con la que ha tomado Boric el presidente Boric este proceso ya que él como se ha dicho anteriormente pero creo que es importante destacarlo él como diputado estuvo en contra iba con polera en contra del TPP y hoy día que tiene el poder de detener y de frenar esta discusión no quiere apagar los costos políticos con la derecha y prefiere apagar los costos políticos y sociales económicos que esto implica para nuestro pueblo así que eso desde Calama y desde el norte esperamos que estas acciones puedan tener eco en un gobierno que además se declaró como un gobierno ecológico y que hasta el día de hoy no ha mostrado nada de esa esencia ecológica que dijo representar frente a un pueblo que está golpeado con una derrota importante nosotros creemos que es importante que él dé señales de gobernabilidad para nuestro pueblo que fue quien lo escogió finalmente muchas gracias Andrea y queremos invitar ahora a la parte sur de Chile a Eduardo Ramírez si nos quiere dar sus palabras recordemos que es presidente de la asociación de consumidores de Valdivia a Cobal así que Eduardo lo escuchamos hola buenas tardes muchísimas gracias por la invitación muchísimas gracias por darnos la palabra bueno junto con todo lo que se ha dicho sobre la pérdida de la soberanía para nosotros es por la naturaleza de nuestra organización es importante hacer un énfasis en los derechos económicos sociales y culturales de las y los consumidores reiterar lo que ya se ha dicho y que profusamente lo ha difundido precisamente esta organización esta coordinación en términos de que el TPP11 desincentivará eventualmente eventuales perfeccionamientos que se pudieran hacer a la ley del consumidor al código laboral y a la protección del medio ambiente al blindar las patentes de la industria farmacéutica también hará subir los precios de los medicamentos y va a restringir la circulación de bioequivalentes también va a evitar la libre circulación de las semillas para nosotros es fundamental como organización tenemos una trayectoria propiciando el consumo de alimentos saludables digamos provenientes de la huerta de la huerta campesina entonces al al restringir esta libre circulación de la semilla se va a sacrificar nuestra soberanía alimentaria y podría llegar a poner fin a las formas de vida y tradiciones de la economía familiar campesina en definitiva las y los consumidores no vamos a poder acceder a alimentos limpios sanos y justos así es que por todo esto y otras tantas razones nosotros decimos no al TPP11 y llamamos al gobierno a ser coherente y a retirar el proyecto y a solucionar los problemas de la democracia con más democracia muchas gracias le damos la palabra ahora a la representante de unidad social Carolina Espinosa bienvenida también se nos quiere dar tus palabras acerca de esta lucha contra el TPP está conectada Carolina si ahí estoy no quiero extenderme mucho me parece que se ha dicho todo lo relevante y solo reafirmar que la unidad se la fuerza y que la única lucha que se pierde es la que se abandona así que a seguir articulándonos con toda la fuerza para para detener este flagelo y para avanzar hacia una sociedad mejor cariños a todas y a todos muchas gracias Carolina le damos la palabra ahora al comité ambiental comunal de Paine con su vocera Fabiola Fabiola Videla bienvenida Fabiola te escuchamos también hola muchas gracias por la invitación agradezco profundamente a todas las organizaciones presentes bueno como Paine nosotros somos una comuna agrícola somos la que abastecemos a gran parte de la de la de Gran Santiago con productos agroecológicos en la mayoría perdón no agroecológicos en realidad somos muy pocos los que estamos haciendo agroecología pero el camino que está tomando el comité ambiental es justamente fomentar las buenas prácticas y volver a la a la agricultura campesina que había en estos territorios nosotros vemos este tratado como algo muy nefasto y sobre todo con el tema de la soberanía y en todos los ámbitos es decir no solamente la soberanía política sino que también la soberanía alimentaria el comité ambiental lleva ya varios años trabajando juntamente contra el TPP11 nosotros tenemos un festival de la semilla que se creó hace un poco de años que tenemos todos los años el TPP11 pasaría a eliminar definitivamente este tipo de prácticas porque nosotros entregamos semillas entregamos la historia de las semillas nos comunicamos con los campesinos los traemos acá muestran lo que tiene entonces todo eso ya no podría no sería posible además tal es que acá nosotros tenemos los grandes semilleros nosotros tenemos a Monsanto puesto acá en la zona el comité ambiental ha estado luchando contra Monsanto por años nosotros no hemos visto amenazadas la mayoría de las compañeras que hemos estado en la lucha entonces esto es horrible nosotros lo vemos a mí personalmente lo veo como como algo que no lo puedo no lo puedo creer no puedo creer que Chile está un poco informado y hablo de la ciudadanía al respecto de este tratado así que nada lo mismo repetir que acabamos en las calles seguiremos en las calles seguiremos las instancias posibles y la soberanía alimentaria tiene que ser el norte para todos nosotros y bueno si este tratado lamentablemente es firmado por Chile no habrá mucha gente presa en las cárceles de Chile que seguiremos en la lucha y seguiremos comiendo sano esa es nuestra elección así que nada más agradecer la invitación y gracias Lucía Lucio como siempre y arriba tenemos que seguir en la lucha gracias muchas gracias Fabiola ahora damos el pase a José Frías del Comité de Derechos Humanos y Ecológicos de Quilpue así que José te dejamos la palabra y te escuchamos muchas gracias un cordial saludo a todas y todos una gratitud enorme a Chile mejor sin TLC todo el esfuerzo que sabemos que están haciendo no vamos a repetir todos los problemas que nos significa este tratado pero sí asumir que esta lucha nos prepara nos entrena para futuras luchas la dignidad con lo que se está enfrentando esta dificultad eso es un eso es un plus para nosotros y bueno tenemos encontramos nosotros acá en Quilpue en esta comuna nuestra en esta provincia nuestra que por cierto estaremos el día 11 a las 10 ahí y lo estamos promoviendo tenemos que mantener la esperanza no nos queda otra y llegar a las mayorías silenciosas que no saben lo que es el TPP y qué es eso el TPP así que la invitación es que lo hagamos fácil para que el pueblo entienda ¿no? y reitero la esperanza esa no nos la pueden quitar el TPP al lado de la esperanza es nada buenas tardes chao buenas tardes muchas gracias José le damos la palabra a María Cecilia Bartolín de Antimafia Antimafia 2000 también si quiere referirse a esta esta lucha que lleva años también contra el TPP sí mira yo quisiera recordar solo dos cosas primero en el programa de gobierno del presidente Piñera había un párrafo donde decía que no iba a firmar ningún nuevo tratado hasta no hacer una evaluación de los ya existentes y de el impacto que era o que había que habían sido estos tratados en la sociedad no solamente a nivel macroeconómico y por otro lado el hecho de que este tratado niega y cierra toda posibilidad a que Chile realice una industrialización de los recursos naturales como el cobre o el litio por ejemplo que es en el fondo el futuro hay que recordar también que tenemos una renegociación con la Unión Europea y que su finalidad es meter las manos en el litio porque es la energía del futuro y no tendríamos ninguna posibilidad como país de desarrollar una industria una valoración colocar valor agregado a todo lo que es el cobre lo que es el litio para poder tener un estado mucho más fuerte creo que la organización por sobre todas las cosas la unidad de todas las organizaciones y luchar en contra de este tratado es muy importante y por último un último detalle en la actual en la actual carta magna que tenemos existe la posibilidad de que el presidente y es una facultad del presidente que estos tratados no sean más secretos porque está en su poder que esto sea abierto y que la gente pueda conocer qué es lo que se negocia a nombre de todos los chilenos eso muchas gracias Ceci queríamos darle la palabra a Esteban Maturana representante de la Confusam no lo veo conectado pero le damos la palabra si es que está si es que está presente creo que no que no está que no está conectado pero también estuvo así que también lo saludamos y ha estado presente en todos estos años de lucha así que ahí va ya un saludo para Esteban Maturana de la Confusam y por último nos queda darle la palabra e invitarlo a darnos sus impresiones a Lucio Cuenca del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales Holca así que le damos la bienvenida y le damos la palabra también a Lucio hola compañeras y compañeros bueno desde el Holca también somos parte del MAT del Movimiento por el Agua y los Territorios y en este periodo me toca ser parte también de su vocería y como MAT también hemos sido parte de la lucha que se ha dado contra el TPP a lo largo de todos estos años nosotros en el MAT y en el Holca hablamos de la afectación que el TPP hace a las soberanías no hablamos de una soberanía hablamos de la soberanía política de la soberanía económica de la soberanía alimentaria de la soberanía energética de tal manera que para nosotros la afectación del TPP en particular en relación a la desprivatización y recuperación de los bienes naturales comunes es un tema central particularmente la desprivatización del agua y lo que esto significa para la para la vida digna en general en nuestro país pero también nos preocupa como el TPP y los tratados de libre comercio impiden el ejercicio de la de las decisiones respecto de caminar hacia un modelo post extractivista un modelo que nos encamine hacia el buen vivir por todo lo que se ha mencionado acá y las limitaciones que el TPP impone a nuestros pueblos para tomar decisiones libremente sobre el camino hacia su futuro y en ese sentido obviamente ratificamos esta oposición al TPP y a los tratados de libre comercio como el de la Unión Europea que se está renegociando y también nos ratificamos en que la movilización es el camino para para frenar esta y otras medidas que van en función de profundizar el modelo neoliberal extractivista y obviamente nos sumamos a todo lo que se ha planteado acá respecto tanto en opinión como en demanda de exigir al gobierno y particularmente a Boric que retire el TPP del trámite parlamentario así que un cariñoso saludo para todas y todos muchas gracias lucio y a todos también los participantes de las organizaciones que han estado presentes en todas nuestras convocatorias y también en toda esta lucha contra el TPP para empezar a finalizar este punto de prensa quisiera darle la palabra a las vocerías de Chile Mejor sin TLC y también de la coordinadora no al TPP así que no sé si Lucía quiere empezar dando las palabras ya de cierre de este punto Quiero pedir pasar en unos minutitos más porque estoy pidiendo al compañero que coordina la transmisión si puede mostrarnos la aplicación en detalle que es lo que nos interesaría así que adelante Es correcto ahí nos avisan entonces cuando esté listo por mientras no sé si Marcela Vera que todavía está conectada quisiera dar algunas palabras de cierre mientras esperamos para mostrar esta aplicación de la nueva lista negra que ya está disponible ahí online para que podamos mandar mensaje a los senadores senadoras y también al presidente por mientras le damos la palabra a Marcela Vera de la coordinadora no al TPP Marcela Sí, bueno reiterar la idea de que este es el momento en que podemos rectificar la historia en 10 años más nuestro país podría estar en efecto con un proceso de agudización de las zonas de sacrificio y por supuesto con mayor represión sobre la movilización social y que decir de la destrucción de lo que nos queda de producción nacional por eso nosotros hacemos un llamado también a que la gente vea esto en perspectiva es posible cambiarlo en este instante y por tanto llamamos a que se movilicen se organicen cada cual pueda ser una contribución desde el lugar en el cual se encuentra y para nosotros también es claro que esta lucha va a continuar independientemente de que se logre el retiro de esta discusión en el Congreso para nosotros es fundamental que se genere un nuevo proyecto de sociedad un nuevo proyecto de relaciones económicas internacionales y por tanto que se dé la posibilidad para que el país genere los ingresos suficientes para poder garantizar los derechos sociales así que en efecto esta es una lucha larga pero es muy necesaria y todavía estamos a tiempo de darla por tanto convocamos a que asistan a las actividades se organizen se informen que nosotros estamos a disposición también para aportar en esa labor Muchas gracias Marcela y ahí estamos viendo entonces la página Lucía la lista la lista negra A ver si podemos empezar de nuevo Javier o sea desde el inicio claro un poquito antes aquí parte entonces se pincha en cerrar y al pinchar en cerrar se abre la siguiente página que es digamos lo fundamental casi ¿no? es la carta y abajo abajo ustedes van a ver que pueden mandarle el correo o el o el twitter o en el instagram hay que mandar el mensaje porque el instagram no tiene para mandar mensajes directos desde acá no se pudo lograr cada uno le pone ahí digamos entra a su instagram lo importante es que ahí están las direcciones entonces tienen que estar conectados al twitter desde antes antes de entrar a la plataforma hay que estar conectados o sea tener una cuenta en twitter obviamente y tener una cuenta en instagram y correo electrónico bueno es así entonces están esas tres posibilidades y esto se puede usar tanto en celulares y en más rápido en celulares y en celulares tienen que entrar directamente con este con el slash listanegra o sea cifra doble slash listanegra punto punto cd y en el y para 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 usarlo desde el escritorio desde la web se puede entrar desde la página de su teléfono se puede entrar desde el link directo a lo mismo y vamos a tratar de que esto se pueda poner el link también o sea le vamos a pedirle a las compañeras de la otra organización de Chile perdón de la coordinadora no al TPP que también incluyan el link en su en su página y entonces como les digo ya esta es la parte de Boris que nos interesa y realmente reciba mucho mucho es un mensaje tipo si alguien quiere agregarle cosas bueno el Twitter también es bien restringido los correos no ahí le pueden dar una argumentación larga pero por la rapidez el mensaje es muy cortito y es el mismo en todos los medios es tanto para el correo y ese es el mensaje aléjese de la herencia de Piñera señor presidente retire el TPP del Senado así contará con el apoyo de su base social popular ecológica y feminista y ahí se hace clic se tuitea y ya también podemos hacer esto en las horas que hay más afluentes en Twitter a ver que logramos la tendencia que se dice por la noche a las nueve de la noche o en la mañana después de las nueve de la mañana es cuando hay más gente ya también en el Twitter y luego están las dos listas senadores no el TPP se pincha arriba y aparece la lista verde o sea estos son los senadores hasta el momento con un comportamiento digno ¿no? y respecto de su voto y hay que decir que acá Fabiola Campillay la lleva digamos ella ha sido quien es la más enérgica quien ha dicho con sus razones digamos por qué por qué llamar no hace la presidencia agradecemos a todos y cada uno y destacamos que en esta lista hay además de apruebo de dignidad de la coalición del presidente por tanto está pegada al programa del presidente además de esa coalición donde está el partido comunista y el presidente regionalista verde y social además hay de la otra ala que se dice ¿no? está el senador Buenchimilla y está el senador Iván Flores que son democráticos cristianos y están también Alfonso Durres y Pidel Espinosa que son socialistas entonces aquí hay que apreciar que hay esto va más allá incluso del ala izquierda de la coalición de Boris ¿no? va más allá porque hay comportamientos dignos también en la democracia cristiana con estos dos senadores Francisco Buenchimilla y Iván Flores también Diana Proboste ¿ah? Diana Proboste hay tres claro gracias gracias por recordarnos imagínense hay tres y en cambio socialistas hay apenas dos ¿no? entonces yo diría o sea mi consejo es concentrarnos ahora también además de agradecer a estos senadores o digamos reconocer que son dignos es ahora dirigirnos a la bauta de vista a la lista negra y marcando acá haciendo clic ahí y ahí ahí dirigirnos a los falsos socialistas digamos ¿cierto? y PPB que son los que están inclinando la balanza porque si solamente estuvieran los otros habría un empate o ya no un empate incluso y entonces hay que inclinar la balanza supuestamente o digamos intentar con los socialistas aquí dice vaya decía no nos dice aquí los partidos pero está Loreto Carvajal por ejemplo y insisto que hay que hacer muy tenaz con ella porque ella votó en la cámara votó contra el TPP y ahora es senadora y pretende votar a favor entonces ahí está Loreto Carvajal hay que hacerle presente eso está Jaime Quintana que es socialista y hay varios varios PPD así que con ellos hay que hay que insistir bueno creo que esta es la tarea ahora digamos además de las movilizaciones y las convocatorias aseguradas las convocatorias que se están dando en los distintos territorios pero ahí está el clic para la senadora Loreto y bueno y difundir este link en nuestras redes con nuestras organizaciones para que tenga el mejor resultado este esfuerzo algunos pensarán que es muy tardío pero más vale tarde que nunca y agradecer el trabajo también de un equipo de compañeros que trabajaron en la cuestión informática con mucho compromiso porque lo tomaron más allá de una cuestión técnica y de y de profesión lo tomaron como parte de la causa con no al TPP11 así que agradecer al compañero un equipo que encabezó Rodrigo Collado y y y eso así que esa sería nuestra última palabra y mensaje que tapizar tapizar las redes sociales con estos llamados para seguir en la línea que planteaba Marcela Vera con la incidencia y con la única forma de participación entre comillas que nos están dejando desde luego además de la movilización en las condiciones en que estamos hoy día las organizaciones y agradecer a Dayana y a todos y a a Marcela y a y a Patti por la participación también de la coordinadora no antes perfecto muchas gracias Lucía muchas gracias a todos los que nos estaban viendo en vivo y también a los a los nuestros invitados aquí de las organizaciones que están en el Zoom y por último recordar que tienen que visitar coordinadora no al tpp.cl ahí va a estar toda la información de las actividades y también lo que decía Lucía la página mejor sin tlc punto cl slash lista negra y ahí vamos a poder enviar estos estos mensajes al presidente y al senado para que para lograr que esto se retire finalmente por todos los argumentos que hemos dado en este en este punto de prensa así que muchas gracias nos nos despedimos muchas gracias a quienes nos vieron a los asistentes a todos los las vocerías y representantes de las organizaciones sociales así que ahí estar preparados para para el martes informarnos entre todos y acudir a esta a estas iniciativas para no al TPP así que hasta luego nos despedimos muchas muchas gracias gracias a ti Dayana nos vemos gracias